Nueva derrota del rugby Guadalajara en la segunda fase de la temporada regular. El 15 del Jabalí cayó 17-27 ante el Mahadahonda B, líder de su grupo, en una cita que se resolvió a mediados del segundo tiempo. De inicio los morados tutearon al filial madrileño llevando la iniciativa en el juego, pero no en el marcador. El Mahadahonda B aprovechó una de sus primeras acciones ofensivas de mérito para adelantarse en el electrónico con un ensayo. El 15 del Jabalí le dio la vuelta al marcador en el inicio del segundo acto con dos ensayos y una transformación. Pero un parcial de 0-17 en apenas 13 minutos complicó sobremanera las opciones locales. El rugby Guadalajara siguió intentándolo, pero un postrero ensayo visitante acabó con las ilusiones de remontada y provocó que la victoria volase a tierras madrileñas. Tras esta derrota al 15 del Jabalí se queda con 22 puntos, a 15 de un disparado Mahadahonda. Dentro de dos semanas los alcarreños recibirán al Olímpico de Pozuelo.